hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente estamos aquí otra vez en overwatch y bueno antes que nada quería disculpadme creo que no se ha notado mi ausencia porque ayer subí vídeo a ver subir vídeo porque ya estaban programados gente ya sabéis que yo suelo hacer uno o dos vídeos adelantados para que por si acaso estuve de hecho dos días malita no sé si me lo notaréis en la voz así que disculpadme un poco si se nota he estado dos días en cama pero fatal 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 es que vamos no me había puesto tan mala en un bueno nunca no sé que me he puesto así mala pero yo llevaba un tiempo sin ponerme así de mala que era un ha sido una cosa exagerada pero vomitando no sabéis cuántas veces se vomita y he perdido hasta la cuenta vamos como que me he tenido que ir a urgencias pero bueno gente vamos a dejar esto ya simplemente decidos que está perdón disculpadme de verdad está lo de la batalla musical que de hecho haremos uno pero ahora no ahora quiero una partida rápida porque quiero jugar con el personaje nuevo que han puesto que creo que se llama a ver vamos a verlo de se llama mauga pero es ahí como se llamaba el de moana es que ese es el de moana es que es vamos a ver mirar esto gente es bastante grande el personaje y es que recuerda muchísimo yo cuando lo he visto creía que estaba en viendo otra vez moana yo digo bueno que no se han equivocado una foto nueva no 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 es que es igual de hecho a ver vale está el héroe disponible temporalmente un día vale solamente tiene este estas son sus armados y es que si es que se ve tan tan grande ahí está su arma y esta es su otra arma tiene dos armas que se pueden disparar vale hemos entrado en partida no tiene no tiene nada todavía vale pero vamos a verlo a ver qué tal tengo muchísima curiosidad a ver este tanque a mí me parece como rotkot o incluso ramatra cuando se hace grande what aquí yo no está vale vamos a ver a ver cómo aparece vale vale míralo vale 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 a ver voy a venirme aquí un momentito al sol ok vale 1 y 2 vale la e se cura arrollar y sobre estimular ok creo que este de hecho ahora después iremos hola hola vale creo que les daba vidas no vale vale me cago en todo vale y con la culo podemos eh vale 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 a distancia no hace mucho tío en serio no hemos podido contra una ana bueno también lo hemos tocado se ha quedado 60 por fin se anima la cosa se ha quedado 60 vale si se choca con algo es fatal vale es la primera vez que toco a este eh no sé si se nota es que tío ¿dónde está mi equipo? es que no puedo vale 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 tío ¿por qué no me cura mi equipo? es hora de meter una mancha más tío mi equipo no tío va va ¡buah! ¿cómo va? vamos a ver Mira, el enemigo Y mi equipo, ¿dónde está? Y yo estoy aquí solita Y los otros ya se han posicionado Y yo aquí Es que no puedo Es que me matan Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Ahora, ahora No, mi equipo no está Tío Vale, voy un poco Marea Tío, ¿no dispara muy poco? Para eso tienes que darle a los dos Vale, no, no va Venga, uno Vale Vale, tenemos que darle a los dos Gente Si no, me parece que no Vale Tío, ¿en serio? Bueno, por lo menos hemos acabado con uno Pero es súper difícil llevarlo Gente, qué impresión tenéis vosotros Vale, esto cuando va a hacer el salto Si no le das tú para parar Es difícil, ¿eh? Es un tanque Muy difícil ¿Veis? Te salta así por el amor al arte Que es un movimiento, gente Pero da igual Y para darle mejor Vale Vale Ay, coño ¿Por qué no puedo? Ay, que me ha atrapado a mí Yo digo ¿Por qué no puedo? Tío, es súper difícil, ¿eh? Es súper difícil, gente Madre mía Si solamente he hecho una kill Una Este personaje Quiero... Lo noto un poco débil Eso sí que os lo digo Lo noto débil Lo noto débil Lo noto débil Que tenéis que darle color 2 Me cago en su madre Tío, es que no puede ser No puede ser No puede ser No, no creo que yo sea de... De Maui O como se llama No me acuerdo Mauga Maui Yo no sé por qué le digo Maui Es que no puedo Venga Tengo que darle color 2 Tengo que darle color 2, gente Si no le doy color 2 Esto es un... No pasa nada No Mierda Mierda Mierda, 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 mierda Bueno, menos mal Ha sido bueno, ¿eh? Ha sido bueno el... Vale 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 Yo los hago Venga Venga Tío, venga Menos mal Vale Venga Tío, no puede ser Va muy lento Va muy lento Gracias Venga Tío, es que es complicado, ¿eh? Gente Es complicado Que me caigo No No, mejor No me fastidies Por un lado Es que va demasiado Va demasiado, gente Es una cosa exagerada Es una cosa exagerada Es una cosa exageradísima Tío, no hagas eso en el último momento No me vayas para allá Es que se me va No quiero tirarlo para allá Vale Venga Tío, no puedo No puedo No puedo, no puedo Ya no puedo más Al final le hemos hecho 8, gente Ni me lo creo yo Pero bueno Tío, es que cuando hace el salto Aunque tú le des para el otro lado Si pilla un poco más para allá Es que se va Me ha pasado Porque el esquí le estaba dando Para el otro lado ¿Veis? Le estoy dando para dirigirle Y no se puede dirigir No se puede dirigir Tío, otra vez Acabaré con el caos Tío, no puedo, eh No puedo Tío, aunque hayamos perdido Voy a subir esta partida Porque así vamos a ver Mi antes y después Porque es que Se lo merece El ceniata este Se lo merece Me ha aguantado el pobre Y este también Bueno, gente Vale, voy a Vamos a ver Vale Esta es lo suyo A ver 93, ¿no? Sí, sí que sube Vale Se lo voy a dejar así Voy a dejar esta partida Aunque la hagamos Hayamos perdido Porque es que, gente Eh Uh Va, va un poco Lo veo que Sí Va bien Pero aunque tú le des Para el botón De De la D Para el otro lado Es que se ha lanzado Es que se ha lanzado El vacío Y el tío Que te estaba tirando para allá Para tu salto Te has lanzado No Ah Hay que aprender A controlarlo bien O hay que hacer Otra cosa Porque Si no Eh Yo No sé si yo Lo voy a tocar mucho A este personaje Si esto es así Eh Vamos a entrar un momento A la práctica De combate Con él Porque A ver qué tal Sí que lo noto Un poco flojo Para ser un tanque ¿Veis? Si no lo paro Es que se me va Vale Vamos a ver Este es él Vale Este es él Ok Sus habilidades Tiene dos cañones Vale Una de cadena incendiaria Y otra de cañón de cadena volátil Las dos son automáticas Vale Uno que abraza El izquierdo Digamos El que nosotros Suele mordar Pero el otro es Enfringe el daño crítico Si es que Con la derecha Creo que va Muchísimo mejor Después mano a mano Despliega una barrera Que os encierra A ti Ah Que nos encierran A mí Y a los enemigos Vale Munición ilimitada Mientras tres Dentro Vale Eso me ha tocado Porque ha habido Un momento De que Porque no puedo salir Y yo también tenía La cadena Vale El de arrollar Es en vistes Y das un pisotón Para lanzar A los enemigos Por los aires Vale Sí Y los estunea Vale Vale Sobreestrimulación cardíaca Vale Los aliados Reciben menos daño Y se curan Cuando le infligen El daño Vale Sí Eso lo hemos visto Vale Es Tiene la pasiva Vale Si hacemos Infligimos daño crítico Nos vamos curando Reduce las repulsiones Recibidas La función De tanque Vale Mirar Mirar Como lo veo yo Si le damos El botón Izquierdo Aquí Porque es un robot Pero este Vamos a verlo Con un Con un Rockhot Venga Rockhot Mira Mira Creo yo Que hace más Crítico Con este Sí Vale Con el derecho Para mí Que hace más crítico Y bueno Si le hacemos Los dos A la vez La combinación De los dos A la vez Creo que es Muchísimo mejor Vale Si le damos Vale Yo estoy Y tengo Ilimitadas Mirarlo En Ahí abajo Vale Va Va bastante Bien Y ahora Yo Quiero ver A los enemigos Si Los aliados No veo yo Mucho Que digamos Veis 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 Como lo hace Tira más fuerte Con los dos Vale Si que hace Crítico Y bueno Y si Estáis A lo lejos No tanto Vale Vale Si que hace Menos daño Si que se nota Si que se nota Si Vale Pero claro Si siguen Recibiendo daño Al final Pues tienen Vale Y lo del embestir Voy a hacerlo aquí Vale Ok Vamos a hacerlo aquí Vale Gente Los dos Ves Le estaba dando Le estaba dando Para la derecha Y no No va Vale Gente Conforme más da Conforme más daño Haces Con los dos Juntos En todo caso El crítico Creo que es este Más Vale Vale Cuando se toca Con alguien Le da Aunque siga Vale Hemos dicho Que se volvía Un poco Invencible De hecho Si os fijáis Aumenta ¿Veis? Aumenta Gente Vale Y aumenta También Vale Es un tanque Que tienes que estar Cerca Si estás Si estás lejos Vale Y si le damos A la Q Terminamos Ok Vale Creo que Creo que es un buen Tanque Pero a la hora Pero a la hora De correr A mí A mí me parece Que hay que Controlarlo bien Si no Me parece Que no Fíjate Fíjate A ver Creo que es un buen Tanque El área Es bastante Grande Vale Vale Hace doble Daño Vale 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 Está A ver No es un mal Tanque Pero A mí me parece Al de Moana Me parece Muchísimo Al de Moana Que no tengo Nada en contra De hecho El personaje Ese Me encanta Me encanta Moana Así que No tengo Ningún Problema Vale Mía gente Disculpadme Pero estoy Todavía un poquito Malita De hecho Perdí la voz Perdí la voz No sé Como se me Estaba Escuchando Si se me Estaba Escuchando Normal o no Pero He perdido La voz Perdí la voz Un Un día Y no sabéis Menos mal Que tengo El de Junkrat Pero bueno Gente Vale Antes de terminar Vamos a abandonar Esto Porque os quiero Decir una cosita En la tienda Bueno En la tienda Están todavía Ellas Todavía no las he comprado Lo voy a hacer Pero es que claro Es que cae malita Gente Ahí ¿Dónde estás? Ay no Si está aquí Perdón Eh Worker Rumble Han puesto Este pack Gratis De tres objetos De esta tarjeta Y Este iconito Y Este graffiti ¿Vale? Está a cero A cero monedas De Overwatch Y yo pues Lo voy a comprar Así que gente Ya lo tengo yo No me los voy a equipar No me los voy a equipar Pero ya los tengo Y en un próximo vídeo No sé si ya me compraré Ya ya los pondré Pero Vamos a ello Además tenemos a Junkrat Recordar que está Junkrat Cuando completemos su evento Nos lo darán gratis Esta skin Así que gente Voy a darle también Un poco de caña A ver si hacemos Hago una partida decente De aquí De batalla musical Porque la otra fue Así Sin nada Así que Gente Me despide De todos vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Y gente Dejadme vuestro poderoso like Y os contestaré Próximamente En los comentarios Pero ya sabéis He estado dos días malita Pero Vamos a Voy a contestaros A todos ¿Vale? Simplemente Que no he llegado Vuestro comentario Si no Si habéis Si habéis subido el vídeo Y no lo he hecho ¿Vale? Así que Gracias por estar aquí Vamos rumbo A los 800 Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad De estos últimos días De todo Es que no tengo palabras Muchísimas gracias El apoyo que le dais A este canal De verdad Muchísimas gracias Y Si todo va bien Ahora sí que sí La semana que viene Lunes no Pero a lo mejor Martes sí Empezamos ya Los directos Estad atentos Que lo pondré ¿Vale? Lo diré Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.